Lectura de la Biblia Jueces, capítulo 17. Las imágenes y el sacerdote de Micaía. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, que aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien ciclos de la plata a su madre y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora, pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre doscientos ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Jurá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre repartió de la ciudad de Belén de Jurá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó, pues, al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote.